El capítulo 36 empieza con un bello bosquejo de la moralla burguesa. El ventero, que estaba a la puerta de la venta, dijo, Esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes. Si ellos paran aquí, guadeamus tenemos. La palabra latina significa gocémonos y alude al último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis o las Revelaciones de San Juan, un pasaje conocido como el triunfo en el cielo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. La idea es señalar la llegada de la conclusión de la novela, que ocurrirá a través de una larga serie de ejemplos de desvelamientos. El término más adecuado es anagnorisis, que quiere decir reconocimiento en griego. Y desde la poética de Aristóteles se ha considerado un punto clave de la obra literaria. Por cierto, el género literario que depende casi exclusivamente del anagnorisis es la novela bizantina. El ventero describe lo que ve. Cuatro jinetes, todos con antifaces negros, y junto con ellos viene una mujer vestida de blanco en un sillón, en sí mismo cubierto el rostro y otros dos mozos de a pie. Dorotea se cubre el rostro y Cardenio se esconde en el aposento de Don Quijote. Uno de los jinetes sienta a la mujer en una silla de la venta, y los dos mozos llevan los caballos al coral. El cura interroga a uno de los mozos, pero éste solo sabe que los otros les habían rogado a él y su compañero que los acompañen hasta Andalucía, ofreciéndose a pagárnoslo muy bien. Los temas del comercio y la trayectoria norte-sur. Notables también aquí son los ecos del destino final de Camila en la novela del Curioso Impertinente, pues el mozo le dice al cura que la señora va forzada donde quiera que va, y según se puede colegir por su hábito, ella es monja o va a serlo, que es lo más cierto, y quizá porque no le debe de nacer de voluntad el monjillo, va triste, como parece. El cura vuelve a la venta. Están presentes Sancho Dorotea con su antifaz puesto, el cura, el barbero Cardenio detrás de la puerta del aposento, y una mujer y un jinete anónimos. Los dos con antifazes. Lo que sucede ahora es una versión grave y melodramática de la escena cómica y caótica del capítulo 16, cuando Maritornes había visitado al arriero en el camaranchón de Don Quijote. Mientras que reinó la confusión y el malentendido en el episodio de Maritornes, ahora predomina el reconocimiento y la aclaración. Primero, Dorotea, movida de la natural compasión, le ofrece ayudar a la mujer anónima, ante cual gesto el jinete embosado responde con una observación amarga. No os canséis, señora, en ofrecer nada a esa mujer, porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace, ni procuréis que os responda si no queréis oír alguna mentira de su boca. La mujer anónima le replica que mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso. Con esas frases, Cardenio grita, ¿qué voz es esta que ha llegado a mis oídos? La mujer, toda sobresaltada, se levanta para entrar en el aposento y el caballero la detiene. Se le cae el tafetán con que traía cubierto el rostro y descubrió una hermosura incomparable y un rostro milagroso, aunque discolorido y asombrado. Vamos a querer recordar esa imagen. La mujer, toda sobresaltada, se levanta para entrar en el aposento y el caballero la detiene. La mujer, toda sobresaltada, se levanta para entrar en el aposento y el caballero la detiene.